Mi nombre es Alma Rosa Vélez Moreno, encargada del Centro de Capacitación Número 8. Se imparten tres áreas, que es corte y confección, sastrería y cultura de belleza. Tenemos un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde de cultura de belleza, de 2 a 8 de la noche cultura de belleza y de 3 a 9 de la noche corte y confección y dos días a la semana sastrería. Con el horario de 3 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes. La capacitación es de cuatro semestres, que son dos años. Aprenden las alumnas de belleza, aprenden desde hacer una trenza hasta hacer un cambio de imagen. El cambio de imagen incluye desde hacer un tinte base, unas mechas, un corte, un buen maquillaje acompañado de su depilación, extensión de pestaña, planchado de ceja, todo lo que es el cambio de imagen para una persona o un maquillaje profesional que es para 15 años, bodas y un alto peinado. También se imparte lo que es el body pen, maquillaje de caritas, planchado de ceja, rizado de pestaña permanente, depilación corporal que incluye brazos, piernas o lo que la clienta requiera. En el área de sastrería se enfocan más a lo que es de caballero, a hacer traje sastre, lo que es el saco, el chaleco, el pantalón, la camisa, todo lo que es sastrería. Corte y confección es desde blusas, pijamas, pantalón sencillo de mujer o de caballero, o vestidos de 15 años y de boda. Mi nombre es María de Jesús Martínez Terrero, estoy cursando el segundo año, aquí en el CECAT número 8, soy de aquí de Locotito Guerrero. He aprendido, yo diría que un poco de todo, a poner uñas básicas, hacer planchado de ceja, rizado de pestaña, hacer trenzas, hacer peinados, hacer pedicure, manicure, hacer tintes, extracciones, de todo un poquito. Yo me dedico a vender, ya en mis ratos libres, antes me la pasaba sin hacer nada, pero ya después me puse a pensar que tenía que aprender algo, algo que me generara un poco de dinero y decidí venir a aprender aquí lo de belleza. Por eso me metí aquí a lo que es Aldit Guerrero, porque sale más económico que ir a otra institución, porque cobran caro. Pues yo le diría que se acercaran a los centros de Aldit, a lo de cultura de belleza, que sale muy económico, que sí sirve y que sí enseñan aquí de todo, de todo un poco enseñan, aprendemos de todo lo que es, lo de un estilismo, que sí se aprende, todo es echándole ganas y se aprende. Gracias. 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 Gracias.